Doctora Mónica, mi nieta necesita estar con su padre. Doctora Mónica, a mí me obligaron a irme. Yo quisiera que usted me orientara al respecto porque él no quiere asumir su paternidad. La culpa más que todo la tiene el exesposo de la señora porque yo tengo 10 años aislado de todo esto ya que el señor fue y me denunció. Se ha dicho. Si tú tenías 20 años, tú sabías que ella era menor de edad y que te podías haber metido en un lío grandísimo. Por Estudio 5. Sin fronteras.